Solo duras, 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 solo duras. Bueno mi gente, esto es Sonfinity, El Posca, Willy Vigo, Fran Lorenz. Dímelo Willy, que vamos a estar hablando hoy. Bueno, hoy tenemos lo último en la música, tenemos Grupo Frontera con Cristian Nodal, que es con esa verdad a la que venimos. venimos con Nathanael Cano venimos con Ed Muñoz venimos con Karim, venimos con John Mico venimos con Lola Indigo Yandel Nati Natasha y un grupito borigua que seguramente lo han escuchado ya pero no lo saben vamos para allá, que está pasando esto es lo último que ha salido en la música Sonfinity Podcast bueno pues obviamente tenemos a Grupo Frontera que lo estábamos hablando esto es una colaboración que ya sabíamos que iba a pasar o sea, no la vuelíamos este era el tema que tenía que pasar Grupo Frontera, Cristian Nodal ya pedo quien sabe, Willy yo te hago una pregunta mano tú has tenido una ex que tú le dices hermano yo con esa no vuelvo pero vienes y te das dos o tres palos dos o tres tequilazos dos o tres cervezas y vienes y piensas en esas evas y dice diablo quien sabe que ahora si se me cruza de frente le doy lo suyo tengo varias tengo una para cada tipo de alcohol con tequila tengo una y otra que me da con el whisky y otra que me da con la si te escucha la señora esta gente dice yo no quiero saber de ella pero ya pedo quien sea quien sabe quien sabe que es lo que pase si se me cruza de frente cualquier cosa puede pasar bueno esta gente estamos hablando de que Grupo Frontera ahora mismo para mi es de los grupos favoritos del fanbase de música mexicana uno de los favoritos y Cristian Nodal que se puede decir hermano uno de los favoritos de nosotros es el Sonfinity Podcast y uno de los favoritos de la música mexicana en general son dos personas con canciones icónicas con carreras bueno vienen haciendo música hace tiempo pero son jóvenes entiende así que son gente que son íconos ahora con los jóvenes que son son íconos así que eventualmente se iban a juntar y tiraron aquí una canción más estilo Grupo Frontera musicalmente están como en el área de Grupo Frontera exacto exacto algo romántico bueno exacto como es amor es amor es amor aunque sea por la ex es amor es amor y entonces tenemos a Cristian Nodal que se siente bien cómodo aquí estábamos hablando de la voz de Cristian Nodal que tú no crees que le está diciendo a Cristian Nodal bueno ya que esta me tiró lo de ella ahora puede ser que qué pedo puede ser que le dé puede ser que le dé ya que que le dio con pensar en mí con Cactus puede ser un error de la mente exacto entiende sin querer al cuarto tequila uno no tiene culpa no, no, no estábamos hablando de la voz de Cristian de cómo desde el principio la voz de Cristian está bien cabrona pero sentimos que cada vez se siente más natural entiendes aquí para mí le está como cantando súper relajado pero a la misma vez pues no pierde la esencia de su voz pero me gusta como el estilo que trae en esta canción es como se siente simple se siente estaba al baño a ser un número uno y empezó a cantar sí, tranquilito no está ahí como desmandándose ni nada está súper tranquilo y me gusta el tema está buenísimo para mí este es el tema de la semana este es el tema de la semana con poco sabes, sí sí, no John Mico sacó música pero acepto que este es el tema de la semana no, no es sí, porque tú vives enamorado de John Mico te lo traemos aquí pero te la pusimos más al frente estamos esperando el featuring John Mico con Belinda ¿te imaginas? oh wow mira algo que me gusta Grupo Frontera no se sale de los estilos de sus videos que ellos frente a la cámara o quizás una camarita de Lau siempre hemos dicho eso aquí de verdad sí, sí es como que ¿qué vamos a hacer esta vez? ah, pues lo mismo pero con ropa negra es como que relax bueno, nosotros hacemos lo mismo estamos aquí hacemos lo mismo hacemos lo mismo Grupo Frontera son similares son Finity Podcast que se paga frente a la cámara a cantarle tienen una aquí y una allá y ya, vámonos y Cristian Noval vamos a hacer un video bien cabrón no, no, no papi esto es aquí frente a la cámara Cristian pero yo tengo un jacket bien hijo de puta que quiero para el video tráitelo tráitelo no importa no, vamos a estar frente a la cámara esto es lo del Grupo Frontera macho con eso le ha dado y le sobra o sea, poquito presupuesto y por ir para abajo de verdad la que sigue mal hace falta esta gente buena música mi gente oye, otro que está ya también curado obviamente ese uno de mis personalmente favoritos en los corridos Nathanael Cano viene junto con Oscar Maidón sacaron una canción que se llama Madonna Madonna y es porque la canción habla de que ella es como ahora es como cuando Madonna estaba en su pick que era la dura de las duras la reina del pop mano, un corridito ahí bien chévere de estos dos chamacos Nathanael, mano para mí Nathanael es uno de los mejores en haciendo corridos en las letras escribiendo durísimo y como canta sinceramente fue el primero que se para mí que llegó a donde mí es con su música en este estilo de los corridos yo siendo boricua sin Nathanael no hubiera peso pluma yo pasa por ahí por ese camino yo escuché a Nathanael antes que peso pluma yo también yo también definitivamente no importa ver quién es más famoso ahora ni una cosa ni la otra pero este tipo abrió el camino definitivamente y trajo como el estilo que está pautado en los corridos él fue el que marcó ese estilo así sí y las letras de él durísimas sobre todo a mí me gustan mucho las líricas y entonces este estirito que está trayendo ahora de música es un corrido pero para mí es un corrido medio pop un corrido un poquito más live ¿verdad? para dejarse escuchar y la canción está marcada por el estilo de él yo pienso definitivamente hermano a mí me gusta lo que hace el chamaco con su música y para mí es de los mejores ahí tienes Madonna Madonna así que vayan y escuchen eso ¿qué más tenemos? ahí venimos con música mexicana adelante rompiendo los tres temas adelante más los primeros cuatro son música mexicana tenemos aquí a Fuerza Régida y Eden Muñoz con Money Edition esta está muy fuerte para mí esto es un corridazo mi hermano bien belicón así ya tú sabes que nos gustan a nosotros los mexicanos ya tú sabes cuando alguien se pone una gorrita de Bass Pro Shop para hacer el video ya tú sabes que lo que viene es un corrido fuego es lo que viene fuego hermano ya tú sabes que cuando se mete en Fuerza Régida en un tema esta gente viene a hacer música pesadita y buena de lo que le gusta a la gente violentosa esta gente tiene la receta también hermano en esto de la música Fuerza Régida ahora mismo está comandando en la calle definitivamente están marcando territorio no es mi corrido pedilecto no es como que lo que a mí me gusta para escuchar todo el tiempo pero tengo que aceptarlo hay que aceptar la verdad la verdad exacto Lebron es bueno Lebron James es bueno que no te guste ahí tienes que aceptarlo bueno creo que más te gustó Money Edition buen corrido así a la gente que le gusta como tú dices un poquito más pesadito les recomiendo esta canción los instrumentos bien marcados Money Edition ya tú sabes bueno uno de los ¡me fierro hermano! así mero mira uno de los favoritos de Sonfinity este es de los favoritos hermano ya lo lo hemos mencionado trae un tema titulado Ron Cola Ron con Coca no Ron Cola ahí se Ron ah bueno Cuba Libre es Cuba Libre para mí lo que pasa es que esta gente le meten el sazón mexicano ajá ya te entiendo ya te entiendo ok es Cari León con Omar Monte ajá Ron con Coca Ron con Coca o Ron Cola dependiendo como tú lo quieras de la barra ¿qué es esta canción? esto aquí hay una fusión de elementos porque pudimos distinguir que en este tema se usa un poco de flamenco y tango mezclando por la música mexicana podemos saber que Omar Monte es español yo pienso que por esto viene esta fusión ok no sabía de este muchacho ¿verdad? si ya tiene varios temas hasta con Farruko si no me equivoco ya tú sabes yo estoy aprendiendo aquí yo vine a aprender tiene temas con un par de gente pero vemos que en el video incluso la muchacha está bailando ¿verdad? como que tienen que ver el video porque si no no es para dar gracia esto exacto no pero tenemos la muchacha ahí bailando y tenemos a Karim León obviamente con su sombrero mirado y el estilo que trae en este tema la forma del cantar estábamos hablando de la voz marcada que tiene Karim León en el capítulo anterior si no me equivoco y mano la voz de Karim León tiene esa pega mano que hace falta para a ti agradarte a un artista como que tiene ese chicle esa cosa particular de su voz lo hace que te guste porque no vas a escuchar otra voz como la de está difícil odiar a Karim está difícil y es sobre todo yo pienso cuando cuando cae el coro como en esta canción cuando te cae el coro que Karim viene con su nota heavy y después los versos cuando tiene ese flow marcado en sus versos de verdad que me agrada mucho así que otro palo ya estamos acostumbrados le gustará el ron con cola ron con coca le gustará el ron con coca Karim y yo pienso que a todo el mundo le gusta el es lo mismo el ron con coca te gusta a ti sí, sí, sí es que es lo mismo la coca cola sea buena que sea no tan saludable otra cosa pero no es coca de esa ah, no es coca esa yo no sé que me está echando ese ron imagínate sale gente de ron y coca no, no eso es coca cola lo que están hablando ¿tú crees? a ver si lo dice ahí en el tema usted tiene que escuchar la música con coca de coca cola mi gente ¿qué coca cola está hablando de este Willy? ¿qué coca? coca cola ay Willy si esto estuviera auspiciable aquí ya por lo menos 100 mil dólares facturados a coca cola fácil, fácil porque yo aquí mencionaba como siete veces pero no es tu coca favorita es la de nosotros no a mí me gustaba la cola champán es que no es una coca es una cola ok Willy mira vamos que sacamos aquí oye ya nos cambiamos de género vamos para la gente que le gusta el reggaetón mi favorite la favorita de Willy la novia en su sueño esa es la ex que cuando estoy pedo me acuerdo de ella John Mico es que piensa esa es la ex oh wow me gustaría saber si John Mico piensa lo mismo no carajo ya sabemos John Mico abiertamente es una chica lesbiana y verdad aquí traemos una canción un perreíto cortito curita curita verdad es así de corto como la palabra curita verdad una canción que dura dos minutos pero que pasó con este tema Willy bueno primero de nuevo no me gustó que fuera tan corta me gustan las canciones que sabes a los dos minutos es que uno está calentando en ese perreo verdad a los dos minutos es que uno se trepó en el zócalo entiende pero pero está buena me gustó que la canción tiene esos toques de reggaetón DJ Warner como y entonces en un momento la canción cambia completamente a eso y entonces tiene una partecita donde no es ni siquiera la voz de ella es como si fuera la voz del público cantando así que tiene unos toques como unos detallitos súper interesantes incluso al final como que la canción se está acabando y es como las películas de Marvel no no esto tiene algo después de los créditos entiende como que tiene letras de la canción como que se acabó así que interesante ¿te gustó o no te gustó? si se escucha muy bien hermano ya hemos hablado que John Mico es de una de esas artistas que está surgiendo de una manera pues se está convirtiendo ya pues en un movimiento bien cabrón entiende es la verdad muy recta incluso antes que fuéramos a buscar la canción nos sale ya esta canción McDonald hizo un anuncio con la canción eso yo iba a mencionar hermano ahora mismo teniendo una colaboración con McDonald brother ¿cuánto tiempo lleva a esta muchachita en la calle? y ya está haciendo cosas como esta el pasur más grande de el mundo fácil fácil y no no tan siquiera eso las colaboraciones con quien viene colaborando John Mico entiende las cosas que ella está haciendo de verdad que está poniendo la barra alta para otros artistas se la está haciendo complicada de verdad porque está haciendo están haciendo maravillas con esta muchacha de verdad y esto lo que va a causar es que se sigue añadiendo gente a su equipo de trabajo ya vimos aquí si tú chequeas quien hizo la canción tienes ahí de compositores una lista de gente así que se sigue es importante mencionar que también en los créditos se le da crédito de composición a esas personas que hicieron música no necesariamente tiene que ser la letra claro claro pero sí va a seguir creciendo esto es como una bola de nieve ella va a seguir para arriba y para arriba viene con álbum ahora porque ya lo dijo esta canción es parte de su álbum así que hay que ver qué colaboraciones trae John Mico ojalá que no me venga a tirar un montón de las canciones que ya salieron que me incluya Curita está bien pero no me venga a sacar un montón de los temas que ya sacó no hay que ver pero ya las que salieron ya las anuncio algo que me ha acabado me acabo de dar cuenta ahora John Mico cuando empezó venía con mucho trap al principio sí es verdad y ahora está cambiando más a reggaetón y al estilo más comercial más comercial eso me recuerda a un tipo que está bien pegado Bad Bunny hizo lo mismo y que by the way cuando Bad Bunny mencionó a John Mico al principio que él mencionó el nombre de John Mico ahí fue que esa muchacha prendió los motores de verdad y empezó a despegar porque sí ya venía haciendo cosas pero al momento de Bad Bunny darle mención ya y traerla a su concierto el de Puerto Rico olvídate que de ese momento esa chamaca se montó en el jet y dijo papi de aquí ya no me voy a bajar y cayó la canción con Fade y vámonos para arriba nos fuimos así que vamos a ver donde a esta muchacha le queda mucho bueno definitivamente le queda bastante otra canción que estuvo buena es un tema de Manuel Turizo con Lola Indigo ¿cómo se llama? Mil Cosas Mil Cosas esto tiene una combinación de elementos como de rap New Jersey Club con electrónica está bueno este tema me gustó es bien catchy es bien pegajoso exacto el coro sobre todo es fácil de aprender es fácil de escuchar y la melodía como tú dices pegajosa y Manuel Turizo es uno de esos tipos que viene haciendo palete tras palete también haciendo unos hits la bachata el merengue haciendo featuring con todo el mundo y mano para mí este tipo es bien talentoso el tipo sí cantar una voz súper voz sobre todo para cantar reggaetón es una súper voz ¿entiendes? es una súper voz ahora esta canción pienso que fácilmente la pudo haber hecho Lola Indigo sola porque para mí es una canción como de discoteca de baile de baile ¿entiendes? y hasta a lo mejor si la agarraba un DJ tipo de piqueta y era de piqueta de piqueta featuring Lola Indigo ya está rompió no necesitas a Manuel Turizo pero claro que le ayuda mano claro que trae su público claro el turizo no está ahí si tiene un buen público mano bueno otro tema que te gustó mucho a ti este tema te gustó mucho y ya llevaba Yandel mencionando esto en sus stories el Psycho tiraron dos o tres previews el Cacerío se llama Cacerío este tema Yandel Psycho ¿qué nos puedes decir? un reggaetoncito clásico de los tiempos de antes para perrear ahí relax no es al nivel de perreo y obli randy ya eso cuando todo el mundo está caliente pero esto es para calentar para empezar exacto estamos en el Cacerío aquí este video lo grabaron en un Cacerío que es un Cacerío para esas personas que no son de Puerto Rico son como unos departamentos apartamentos unas viviendas que hizo el gobierno en algún momento para personas con escasos recursos y entonces pues las personas llevan viviendo ahí muchos años pero lamentablemente en algunos de ellos hay un ambiente pesado violento hay drogas a veces también así que por eso es como que nos metemos en un lío con el Cacerío ¿entiendes? pues claro hay que decir mano que de los Caceríos han salido los mejores deportistas de los mejores cantantes los mejores doctores de verdad que hay mucho talento en los Caceríos mano estos chamaquitos viven una una vida de verdad que muchas personas pueden que han vivido 50 años 60 años no han tenido ni la experiencia de un chamaquito que nació en un Cacerío que se crió en un Cacerío lo que tú pasas en un Cacerío no está fácil mi hermano de verdad y la experiencia de vida que te da un Cacerío no te da más nada y por eso es que ellos vienen fajándose mira aquí vemos jugando a béisbol ellos vienen fajándose porque vienen de una vida tan difícil que quieren salir a una vida más más cómoda así que si definitivamente el talento en PR muchos del talento sabe del Cacer del Cacer definitivamente una canción durísima ahí reggaetoncito clásico Psycho los chamacos de España de España viene rompiendo haciendo también featuring con medio mundo con todo el mundo exacto así que hermano nos fuimos de tema vamos para la playa que salió Nati Natasha con otro caption así se titula este tema hermano Nati Natasha Castilla cada vez está más fit de verdad esta es la Bratz Boricua ¿ella es Boricua? o es Dominicana? pues vive en Puerto Rico pues es Boricua cuando se vaya para República Dominicana pues es Dominicana la firma o la firma o la firma pero a mí es Boricua ya sí no no ella es Dominicana pero pues está con Boricua Rafipina así que esta es la nena de Rafipina tiró este tema mano este tema me encantó el concepto me recuerda a los videos de Beyoncé con estos bailes de verdad porque el bailecito se tiró ahí le quedó súper salvaje el tema está bueno es como una mezcla tropical ¿verdad? con ese elemento de dancehall un dancehall tropical lo bailable bastante bailable bien pegajoso el tema Nati está durísima el tema está durísimo vayan y chequen esto esto es como una musiquita de brunch los domingos está bueno de verdad que sí ¿qué vamos pasando? bueno terminamos con un grupito que quizás lo han escuchado pero ni se acuerdan pero este grupito lleva tiene historia The Marias The Marias así son The Marias no es The Marias no es The Marias no 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 The Marias The Marias The Marias The Marias The Marias sí esta gente lo que tira es como una musiquita electrónica medio psicodérica ¿verdad? con un viajecito y esta gente tiene featuring con Bad Bunny del álbum de Un Verano Sin Ti esta gente tiene una canción con Tiny en el último álbum de Tiny con John Mico eso sí lo han escuchado en algún momento sí lo han escuchado lo que pasa es que si no pues va ahí y búscalo The Marias sacaron una canción nueva que se llama Run Your Mouth una canción en inglés pero como la gente es latina pues la traemos para acá este flow que trae esta gente es bien diferente si quieren escuchar algo diferente de todo lo que hablamos esto es lo más diferente esto es para el café mientras te estás vistiendo por la mañana o arreglándote esta canción cae porque es como que es algo que uno no está acostumbrado a escuchar no es algo que carga uno ni nada es algo bien relax es relax es relax y te va poniendo ahí medio medio ready para el sandungueo ahí estamos ready ahí sí que vamos cuadrando nosotros mi gente esto es Sonfinity y el Posca no se olvide de comentarse enrol dale enrol dale like suscribe dale share déjanos saber qué opinan mi gente cuáles son sus artistas favoritos háblanos meter el dedo ahí para entonces nosotros hablar de sus artistas favoritos vámonos chequeamos no se olviden con el nombre no se olviden de sus artistas si le olviden nos vemos